Mapeando la cultura libre es el primer podcast en español dedicado a difundir proyectos patrimoniales que se enmarcan en el movimiento de cultura libre y acceso abierto, desarrollado por Wikimedia Argentina. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les cuento que hemos aterrizado en la provincia de Neuquén y ahora nos encontramos puntualmente en la municipalidad de Carmen Funes. Y les cuento una cosa, nunca antes había estado en Neuquén pero Carmen Funes me sonaba mucho hasta que me acordé que un sobrino me la mencionó porque había encontrado un videojuego donde conoció a este personaje. Como siempre ya saben que traigo conmigo al ya querido mapa de la cultura libre Argentina y el lugar exacto que nos indica este mapa es el archivo histórico y museo municipal Carmen Funes de Plaza Wincul. Así que voy a ir para allá a ver con qué nos encontramos. Me acompañan? Hola, ¿cómo están? Sol y Laura, ¿no? Me indicaron que podía pasar en recepción. Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, miren, les molesto por lo siguiente. Mi nombre es Florencia Nacrodisecho, soy museóloga y resulta que hace un par de días ya estuve buscando material para armar una clase y resulta que encontré un mapa que dice que es el mapa de la cultura libre argentina y esta institución está marcada como una de las visitas obligadas por lo que me imagino que están trabajando o han trabajado en algún proyecto de acceso abierto. No sé si me pueden contar algo. Sí, Laura, nosotras el año pasado nos enteramos de una convocatoria que lanzó Wikimedia para el desarrollo de un videojuego histórico. Así que bueno, nosotros nos sumamos con el archivo, con el museo para aprovechar esa oportunidad y poder dar a conocer la historia de Carmen Funes y de Plaza Wincul. Buenísimo. ¿Y qué les pareció lo de la capacitación? ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, en principio nos pusimos muy contentas porque salimos seleccionadas. Fuimos una de las 12 proyectos o hay postulaciones y súper interesante. Fue una capacitación de tres meses y nos encontramos con un, bueno, yo particularmente con un mundo donde nunca había accedido. Tengo una experiencia nueva para nosotras porque obviamente justo las dos no somos de la generación de los videojuegos y no tenemos tampoco mucha experiencia en eso. Así que tuvimos que como meternos en un mundo totalmente diferente y en otros tiempos, ¿no? Así que tuvimos como que acostumbrarnos a ese ritmo, pero nos pareció maravillosa todas las herramientas que podemos incorporar dentro de un museo. ¿Y cómo fue esa experiencia con el mundo gamer? Nos gustó. Nos gustó raro, pero nos gustó. Muy raro, pero nos gustó, sí. ¿Raro? Me imagino, perdón, me imagino porque uno piensa a priori que un museo y un archivo no tiene como nada que ver o vínculo posible con el mundo de los videojuegos. No sé qué les pasó. Pero que no hay forma, digamos, como que vos pensás, museo y archivo es muy aburrido para que sea un videojuego primero, ¿no? Es decir, ¿cómo hacés para que un chico o una chica o quien sea que le guste jugar le interese un videojuego histórico? Y que salga desde, surja desde un museo, ¿no? Entonces, eso es lo que no nos entraba mucho todavía, la idea de cómo hacerlo. Nuestro proyecto, volcarlo y hacerlo dinámico y divertido. Pero se ensambló y quedó, está quedando hermoso el proyecto. Yo les cuento que lo estuve jugando con mi sobrino el otro día, pero quisiera que me cuenten un poco de qué va el videojuego y cómo fueron las etapas de ese proceso de producción para que otro profesional quizá que después nos escuche pueda mirarse. Sí, bueno, tuvimos que primero nosotras hacer una investigación más detallada y qué es lo que nosotros queremos que se cuente dentro del museo, ¿no? Que los públicos conozcan y sobre todo las infancias, bueno, la edad, el videojuego de 10 a 12 años, así que preadolescente queremos que sepan de nuestra historia. Sobre todo los locales, ¿sí? Si bien es para todos, para todo el público en general, está dedicado especialmente para la juventud local. Fue primero eso, decidir qué es lo que vamos a contar dentro de nuestra historia, porque hay muchas cosas interesantes. Definir esos puntos, pensarlo en niveles, en el proyecto claro, para después poder volcarlo al grupo, ¿no? Al equipo que conformamos, que son los que están haciendo la magia del videojuego. Primera esa instancia. Y después, bueno, reuniones quincenales desde noviembre del año pasado, exactamente, con todo el equipo. Exactamente, tuvimos que reunir un equipo profesional, un game designer, un ilustrador, fuimos, digamos, hablando y reuniendo un equipo que, bueno, que después terminó conformándonos en cinco personas. Así que hay un game designer, es un chico de Tierra del Fuego, que en este momento estaba trabajando ahí en Buenos Aires. Después tenemos el ilustrador, que es acá de Neuquén. Después tenemos la, bueno, Mime, que es la que hace toda la parte de narración. También desde Neuquén. Digamos que nuestro equipo sea principalmente gente de acá, de la Patagonia, Neuquina, y bueno, no, no fue medio imposible conseguir gente de acá, en Plaza Wincol, pero sí en la cercanía. Y que esa era la idea, como para que no sea tan difícil de explicar ese sentimiento de vivir en el medio del desierto, con el viento, que tiene que ver ese también, digamos, la experiencia que queremos transmitir en el videojuego. Así que todo aquel que entre al videojuego va a encontrar una propuesta, digamos, de convertirse en investigador, en investigadora, para recuperar esos elementos perdidos de nuestra historia, que no se olviden. El personaje principal es Carmen Funes, quien te invita y te hace el recorrido y te hace también la explicación, el tutorial del videojuego. Y tiene cinco niveles, donde el jugador y la jugadora van a recorrer primero la llegada de Carmen Funes, acá, alrededor de 1895. Después el descubrimiento del petróleo, que es algo muy importante, tanto a nivel regional como nacional. Después los primeros atentamientos, que son los primeros barrios que surgieron. Después tenemos la institucionalización de Plaza Wincol. Y por último, el descubrimiento del agenismo. Esas dos últimas etapas son importantes porque que Plaza Wincol existe desde que llegó Carmen Funes, pero recién en 1976 se convierte en ciudad. Entonces, esa etapa es muy importante porque es el resultado de muchos años de lucha de la agencia local, ¿no? Contra la ya petrolera YPF. Así que es como algo muy importante destacar y que queremos que la juventud la sepa, ¿no? La conozca. Y bueno, y la Argentinosaurus Wincolensis es uno de los dinosaurios más grandes del mundo descubierto hasta ahora. Y es lo que marcó un antes y un después en nuestro museo, que era histórico desde su fundación. Y a partir de 1989, con el hallazgo de la Argentinosaurus, se convirtió en un museo paleontológico de renombre internacional. Bueno, me parece súper interesante que a partir de un videojuego, adolescentes o chicos se puedan acercar a la historia local, ¿no? De todos esos hitos que están contando. Les quería preguntar si las colecciones del museo y del archivo forman parte como insumos de ese videojuego, concretamente. Sí, 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 sí. En cada etapa tratamos de que muchos elementos, sobre todo del archivo histórico, formen parte como elementos necesarios para concretar o completar los niveles. Por ejemplo, la etapa del nivel 4 de la institucionalización de plaza, es muy importante el intercambio de cartas que se dan entre la gente que vive acá y YPF, provincia y nación. Sí, nación. La insistencia de las cartas de la década del 40 hasta el 66 que se logra cometido, son elementos históricos que nos parecen importantes, igual que la fotografía de los personajes de esa época. Ahí surgieron las primeras concesionarias, las mujeres que también tratamos nosotros de siempre revalorizar el rol de las mujeres. Imagínense, en esa época, tenemos una historia muy linda, la primera familia que llegó al desierto, que es la familia Zofal, que es la primera, supongo, de las primeras familias pobladoras acá de la ciudad. Y vinieron con cuatro niños, muy chiquitos, uno bebé, y fíjense en esa época, llegaron a un lugar desértico, con viento totalmente agresivo, y ahí comenzó a desarrollarse la vida de muchas familias. Y surge el rol de varias comorciantes que tuvieron protagonismo para esto que comentábamos, de que Plaza Búningún puede ser después ciudad. Después hay elementos de Carmen Punez que pertenecieron a ella, nosotros destacamos el elemento como el baúl, que nosotros lo tenemos acá en Eximisan en el museo. Entonces el baúl forma parte importante del juego, con el que se recolectan las piezas que se van juntando, la marca de ganados de Carmen, bueno, y así muchos elementos. Obviamente el argentino Saúl también está, forma parte del recorrido de acá de paleontología, fotografías también, o sea, más tiempo fotos. O sea que uno puede empezar a conocer la historia de Carmen Punez sin necesariamente tener que estar ahí presencialmente, gracias a este producto del videojuego. Así es, así es. O sea, fue un trabajo, pero que con dos productos finales, por un lado el videojuego, por otro lado toda esta liberación de info de data que tenían ustedes en el archivo y en el museo, utilizando las plataformas Wiki. Y ese trabajo, ¿cómo les resultó esa experiencia? Porque, digo, hasta ese momento esto estaba en la institución, pero no era accesible o era más dificultoso. Mucho de material, por ejemplo, fotográfico, ya estaba digitalizado, pero no era para consulta. Digamos, estaba digitalizado y estaba dentro de la institución, pero no era para consulta pública. Y ahora que está accesible, también fue muy interesante ponernos en contacto y armar redes a nivel provincia, con historiadores, con el Ministerio de las Culturas, con Dirección de Patrimonio, con Dirección de Patrimonio Material e Inmaterial, Dirección del Museo. O sea, se abrió bastante, armamos estas redes para poder contar con la ayuda de ellos para subir todo este material. Y obviamente nosotros tampoco contábamos por alguna de las cosas que a nivel provincia sí tenían. Claro, claro. Bien, y después les quería preguntar, concretamente, ¿cuáles creen, bueno, quizás ya lo dije, pero en su perspectiva, ¿cuáles son los beneficios que encontraron al realizar este proyecto? Tanto para la institución o las instituciones, el archivo y el museo, como de cara al público, de cara a la sociedad. Entonces, ¿qué me puede contar? Y bueno, hacia adentro, digamos, nosotros como institución nos pareció interesante buscar este hilo con Héctor, ¿no? Y bien nosotros estamos trabajando en el guión museológico, la parte histórica específicamente, es pensar, por ejemplo, de cada nivel o de cada elemento histórico, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos que el jugador, la jugadora, aprenda? Bueno, pensar eso, bajarnos como a pregunta, estuvo bueno como ejercicio, porque es como que dijo, bueno, tenemos todos estos elementos, estos recursos museográficos, bueno, ¿qué queremos nosotros que el otro aprenda, la otra persona aprenda de la historia, ¿no? Cómo bajar. Fue difícil, porque es como que nosotros queremos que se sepa todo, ¿no? Pero en un videojuego tengo que decir, bueno, hay que enfocarnos en esto y trabajar sobre eso. Y después, y después hacia afuera, yo creo que el tema de la comunicación que vamos a tener con los estudiantes, con los alumnos, porque también hay una profesora de historia de lengua que trabaja justamente con descargables, los que pueden trabajar, van a poder acceder los docentes para trabajar en las aulas con los chicos. Entonces, yo creo que va a ser un gran aporte, porque acá se conoce muy por arriba, entonces acá vamos a profundizar con este videojuego y con estos descargables, y puntualizar los hitos históricos que realmente por ahí se desconoce. Entonces, van a poder acceder y trabajar con esto. Y el museo, digamos que lo que es un punto fuerte y negativo que ha tenido a lo largo de su historia es que ha tenido poco contacto con la comunidad en esto, en generar el contenido necesario para la parte educativa, para la comunidad en general, ¿no? Es como que se abría el público nada más como exhibición, pero no se generaba desde adentro contenido importante, ¿no? Y me pareció como que esto, de la oportunidad del videojuego, de que no solo van a jugarlo, sino que aparte también va a haber recursos didácticos para que se trabajen en la escuela, para reforzar lo que nosotros queremos que se sepa, ¿no? Más allá del personaje y las, digamos, y las pistas, y lo que fuere, también tener el contenido teórico que va a ser necesario en la clase trabajar. O sea, que hubo todo un trabajo de curaduría educativa, digamos, atrás del videojuego, y hoy se convirtió en una herramienta didáctica, si quiere, para docentes. No les pregunté si esas colecciones que utilizan para, o los fondos documentales que utilizan para el videojuego, están accesibles de alguna u otra manera, algún investigador o vecino que quiera consultarlo. Sí, todo lo que nosotros utilizamos en el videojuego, está subido a Wikimedia, a Wikipedia, digamos, como artículos, y también cada artículo que se hizo para Wikipedia, también tiene muchos enlaces bibliográficos. Es decir, todo lo que se consultó, lo que se investigó, también tiene acceso mediante el link. Y la última, y ya las dejo seguir trabajando. ¿Qué le dirían a un profesional o a una profesional que tiene ganas de encargar este tipo de proyectos, por ejemplo, un videojuego, o algo vinculado a la tecnología y el patrimonio, pero que se ve, por ejemplo, o que tiene poco presupuesto, o que el apoyo institucional de autoridades quizá no es tan contundente, o que simplemente tiene miedo porque estamos formados para trabajar con patrimonio y colecciones, pero quizá no con trabajos multimedia o tecnológicos, etc. ¿Qué le recomendarían? No, yo súper, yo recomendaría que lo hagan, que experimenten este camino porque es precioso. Nosotras realmente nos llenó el corazón y estamos muy entusiasmadas terminando el producto y en realidad también es algo que es tan innovador que no se lo conoce, nunca se trabajó, por ejemplo, el videojuego este, Carmen, las aventuras en el pasado, está cada uno, es el primero en la Catagonia, entonces es el primer videojuego, que eso también remarcamos, que se hace acá, y no, yo lo recomiendo 100%, que hagan, que experimenten, es muy lindo. Nosotras nos pasó que obviamente esta convocatoria de Wiki no solo fue para videojuegos, sino para narrativa transmedia, entonces también hay otro panorama mucho más amplio, digo, para no encerrarse solo en el videojuego, decir, ay no, pero es como que demasiado pensado, te da miedo, porque todo, sobre todo los que trabajamos en museos, somos personas, que el público es la minoría, digamos, que toman las decisiones, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer esto por el museo. Animarse a aprender cosas nuevas, a incorporar, a ver de qué manera puede servir para el museo, porque nosotros tuvimos que tomar una decisión, digamos, por el lado del videojuego, la narrativa, y la verdad que queríamos hacer las dos cosas, pero está bueno primero aprender y tratar de ver qué es lo que yo tomo de eso, qué es lo que me puede servir en un museo. Muy buenos consejos para terminar. Yo les agradezco muchísimo todo lo que me han contado, y espero con ansias la saga 2 de las aventuras. Sí, 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 vamos a invitarla. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por la cultura libre argentina. Pasamos por diferentes lugares, empezamos en la ciudad de Buenos Aires, seguimos por La Plata, Jujuy, Chaco, Santa Fe y ahora Neuquén. Se habían imaginado que hubiera tantos profesionales en diferentes partes del país que estuvieran trabajando en pos de lograr un acceso más equitativo a servos culturales y, sobre todo, a la construcción colaborativa de nuevos patrimonios. Cada uno de los y las profesionales con las que nos fuimos encontrando ayudó a darnos una idea de que para abrazar este movimiento no es necesario pertenecer a una mega institución. Y además, a saber que no estamos solos para hacerlo, porque contamos con una gran red colaborativa a nivel nacional e internacional. Además, nos ayudaron a comprender que al llevar a cabo proyectos patrimoniales de acceso abierto estamos contribuyendo a la garantización de derechos culturales de la población en su totalidad. Porque al hacerlo, los acervos ganan visibilidad, nacen nuevas voces y las colecciones se activan, ya sea porque se facilita el uso por parte de las personas o porque se convierten en insumos de proyectos innovadores como fue el caso de este capítulo. Este fue el sexto capítulo del podcast Mapeando la Cultura Libre, desarrollado por Wikimedia Argentina. Agradecemos los testimonios de Sol Cabezas y Laura Crudelli, profesionales del Archivo Histórico y Museo Municipal Carmen Funes de Plaza Huincul, provincia de Neuquén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!